Chicos, no se olviden de poner cuando pongan en LOL Retos Divertidos, en los comentarios poner Los retaron a hacer el challenge de la papa de 50 segundos Díganle que vean el canal de El Mundo de Julieta, el nuevo video Y ahí les aparecerá Bueno, espero que les haya gustado este video Nos vemos a la próxima Cuídense, puse mascarilla, pónganse el cuajel y no salgan Espero que les haya gustado mucho este video No se olviden de comentarles los retos divertidos ¡Adiós!